Se da la partida de la décima del programa. Inmediatamente, Bluguer, Callao, Publio Sipión e Intergaláctica buscan la punta. Cerca al grupo elegante Papirusa, por fuera ha comenzado a ganar terreno la tinguiña. Ha recorrido así los primeros 300 metros y ha quedado Bluguer con ligera ventaja. En el segundo lugar marcha Callao, en el tercer puesto Publio Sipión. En el cuarto lugar, pasando por fuera, se aprecia a la tinguiña. A su costado lo hace Mijail, muy cerca a Intergaláctica. Luego lo hace elegante Papirusa. A continuación marcha Mamá, Ida y Rubirosa. Han ingresado al poste de los últimos 700, ha dominado Callao. Callao ha quedado en la punta, segundo Bluguer y en el tercer puesto Mijail. En el cuarto lugar, Publio Sipión y luego lo hace la tinguiña. Más atrás elegante Papirusa. En la recta final apareció Callao en la punta, en el segundo lugar Mijail. En el tercer Publio Sipión y en el cuarto lugar la tinguiña. Faltando exactamente 250 para la meta. La tinguiña por fuera va tomando fuerza para dominar. La tinguiña ha quedado en la punta, cabeza Mijail. Último 120, la tinguiña por fuera Mijail que lo hace por dentro. Faltan 50, la tinguiña, un pescueso a ventaja. La tinguiña adelante Mijail en el segundo lugar, tiene a la meta. Tercero Publio Sipión. El cuarto lugar para Callao, luego adelante Papirusa. Más atrás finaliza Mamá Ida. Gana la décima carrera del programa número 11, la tinguiña. Con Gustavo Montes. Laureira delamillo 10, la tinguiña. Gracias.